Primero lo primero, lo urgente, lo más importante siempre, salvar vías. Señora, señor mayor de 85 años que me está escuchando, vaya a vacunarse ahora mismo con confianza. Usted puede creer o no creer en Willax, después hablamos de eso, pero la vacuna que está destinada a usted no tiene nada que ver con esta, entre comillas, polémica. La vacuna que empieza a aplicarse hoy a adultos mayores desde los 85 años en el Perú es la de Pfizer. Una vacuna que es una tecnología muy avanzada, un milagro de la ciencia y que no tiene nada que ver con todo este pánico del fin de semana. Así que señora, señor mayor de 85 años, usted puede creerle todo a Willax, no importa, eso es lo de menos a estas alturas. Solo quiero que sepa que la que está destinada a usted es la vacuna de Pfizer. Es otra cosa, es otro asunto. No pierda esta oportunidad por la que usted ha estado esperando tanto. Vaya a vacunarse, vaya con confianza. Registrarse, un área de triaje, un área de vacunación, incluso un área de descanso para que los médicos puedan reposar. Ahí está precisamente el señor que está siendo vacunado. ¿Cómo se llama su papá? Jorge Vargas. Jorge Vargas, ahí está. ¿Qué tal señor Jorge? ¿Qué tal el pinchazo? Bien, no ha tenido ningún dolor. Bueno, nos dijeron que iba a ser la vacuna Pfizer, pero lamentablemente no ha sido así. Y, sin modo, pues. ¿Cuál vacuna le están poniendo? La China. Ya. ¿Qué vamos a hacer si no hay otra cosa? Porque me dijeron que la Pfizer va a ser de acá tres meses todavía. O sea que... ¿Y eso recién se han enterado aquí? Acá nos hemos enterado, sí. Eso no lo sabíamos, Maritere. ¿Cuál vacuna se le está aplicando? La vacuna de Sinopharm, que es la que ha proporcionado el Ministerio de Salud, es la entidad que ha almacenado y que está distribuyendo con el personal de salud que ahora está inoculando la vacuna. Gracias. Gracias. Gracias.